En el país se aparcan así viejo, les vale madre y se aparcan al contrario viejo Ahí estamos Don Pancho bájate, ayúdame a repartir Este Don Pancho no le gusta Buenas, donde es el dueño de la cantina Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos a Honduras, estamos en Honduras amigos en el mapa Adiós Estamos en el mapa de Honduras amigos Estamos probando, testeando una pequeña prueba De la parte de Pespire compañero que la hemos Más o menos terminado ahí con el señor Felipe Ya pronto amigos sale este pequeño tramo amigos Que es un pequeñito tramo hasta la parte de Choluteca amigos Que vas a pasar, Colonias Unidas El Aure, San Lorenzo Y Pespire que es por donde vamos por aquí Y Nakaome que enseguida va a estar listo compañeros Si lo ven por aquí ya está, ya ya por poco está listo Nakaomes amigos Está quedando súper bonito, solo faltan detallitos que solucionar por ahí Y espero les guste amigos Y vamos a testear un poquito Pespire compañero Yo creo que en la siguiente semana Ya compañero este Felipe va a terminar esta parte Le dejaremos pues un tiempo, una semana para que él termine esta parte A ver que tal va Entonces, entonces compañeros Nosotros vamos a testear esta pequeña prueba De Pespire Ya al nomás terminar San Lorenzo Yo lo voy a dejar por aquí Voy a terminar esta carretera que va por aquí Que es a la montaña Que va a estar súper bien Pero yo lo voy a dejar por aquí por el momento Hasta que el compañero termine esta ciudad Que es Nakaome Y ya pues la dejaremos por ahí Y esto lo mandaremos ahí Lo pondremos ahí para que ustedes ya puedan colaborar al mapa Y obtener esta pequeña prueba del mapa Si ustedes quieren compañeros Ustedes lo van a desear Amigos, estamos con un hermoso y repartidor Freyliner amigo FLS tinta Que escalofríos Me da ese freno Ese freno de motor amigos Como ruge Hermosísimo Estoy en mi casa amigos Aquí es mi casa Si la pueden ver Esta casita me la compré hace mucho compañeros Ahí están mis flores Por ahí va mi mujer Tápate mi amor Que barbaridad Estoy grabando Cuidado amigos Cuidado porque aquí pasa mucho, mucho tráfico Estamos en la parte de atrás De Pespirio amigos No crean que esta es la parte de Pespirio Si esta es la parte de Pespirio Pero estamos en la parte de atrás Amigos Les voy a dejar este hermoso camión Y sus motores espectaculares que tienen Se los voy a dejar en la descripción Que tienen que irlo a descargar Al canal de Camionero Virtual Por favor Pásense por ese canal Que está muy chulo Y a cada momento Y a cada momento Y a cada rato Libera camiones Buses Carros Muy chulos Ahí en su canal amigos Así que vayan a apoyarle Para que el compa Libere todos los camiones Que tiene Tiene un montón Pero no los libera Porque no tiene apoyo Así que vayan a apoyarle Vayan a apoyarle Por favor Así que amigos Vamos a arrancar nosotros Pero tenemos un problemita Ahí está mi camión Adentro De la Del sitio Ahí De la galera A ver Entonces freno motor Está aquí Pero mandé a A crear Soldar Estas partes Con un soldador aquí Pero me han soldado esto Y ahora mi camión no sale Viejo Vean No está saliendo Vale No importa amigos Los metemos al interior Compañero Está súper lindo amigos Vean compañeros Aquí no se ve el muñequito Que va con nosotros Un viejo que va con nosotros Ya se lo voy a enseñar Pero aquí llevo mis maletas Mi radio Porque me gusta Escuchar al Maluma ese Y luego El aire acondicionado Viejo Un sándwich para el camino La gorra Que siempre caminamos gorrita Nuestra querida Bailarina Que va allí Semi desnuda Es una hawaiana Viejo Tiene que andar desnuda A ver No desnuda Pero más o menos Ok Nuestra llave Para encenderla Uy Este interior Está chulo Pero este interior No sé Bueno Eh Y vamos Allá amigos Arrancamos Y los vamos compañeros Que los toca una travesía Un poquito Uy Como se regula el aire ¿Lo vieron? ¿Qué? Está chulo Está chulo amigos Vamos allá amigos Arranquemos amigos Arranquemos amigos Recuerden que van a tener Este hermoso camión En la descripción Al canal de camionero virtual Y lean y vean el tutorial Para que se enteren Cómo colocar los motores Porque si lo pones así No más Porque si No va a sonar Tienes que poner El bote motores También Vamos allá Uy 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 Tranquilo Hombre A ver A ver ¿Me vas a dejar pasar O qué? No ¿Verdad? No Así es Ahí va canal 5 Viejo Canal 5 Cuidado hombre Uy No vayamos a matar Uno de una moto Viejo Porque aquí En Honduras Hay más motos Viejo Que personas Si es que Ahí está amigos A ver si escuchan El freno motor De alguno de estos Uy No, no, no No tiene freno motor Este no Creo que son los Peter O los Kenwood Vamos allá amigos Saliendo aquí De nuestra casa A repartir amigos Ahí va mi amigo Es un repartidor Es un repartidor Compañeros Entra la marcha Ahí Somos los repartidores Vamos allá amigos Vamos a repartir A las tiendas Puros chocobananos Viejo Si algunos no saben Que es chocobanano Por favor búsquenlo Allí en la En la En la En internet Y busquen Que es chocobananos Ok Chocobananos Chocobananos Y aquí está uno Descargando ya Compañeros Si pueden ver Pues allá La parte de arriba Por ahí va una Corretera Va a ir una carretera Ey señor Que pasó Se le Se le Se le Se le arruinó El hidráulico Si Si mi hijo Que pasó Se le arruinó El hidráulico Compañero Se quedó La volqueta Si viejo Se le arruinó El hidráulico Vamos allá Compañero Me gusta Es carreterita De tierra Espero que entiendan Compañeros Que el mapa Pues está Siendo elaborado Por personas Que no saben Mapear Bueno yo no soy Un experto En mapear Y Y hago todo Lo posible Para que se parezca Un poquito A Latino Que sea latino El mapa No poner muchas Cosas americanas Y eso Y estamos intentando Pues Mandar a hacer Modelos Que sean De allá Amigos Latinos Hey Arranca Amigo Dale vamos Vamos chicos Cuidadito Porque aquí Suele venir carro Vamos Vale Y vámonos Amigos Y vamos allá Pespire Aquí estamos En Pespire Amigos Está Pespire Chicos Hay que tener Cuidado Porque esta Parte Esta parte Compañeros Está la policía Y podemos Tener Problemas Compañeros Hola Buenas Si por aquí Está la policía Amigos Que hora es Compañeros Son las 8 De la mañana Vamos super temprano Por ahí La policía Nacional Hola señor Aquel va a entrar Adiós Señor policía Policía Super Super Mamey Me encanta Estos túmulos Son una maravilla Luego les dejo Quien Quien es el creador De todos nuestros Hermosos modelos Por ahí amigos Para que lo Lo vayan a ver Amigos Y vámonos Traemos tráfico Traemos un buen Tráfico Amigos Así que Hay que tener Cuidadito Amigos Y los vamos Chicos Y los vamos Compañeros Vamos super De mañana Súper 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 De mañana Compañeros Que hace Tanta gente Que hace Tanta gente Por ahí Me encanta Compañeros En la parte De pespire Aquí Pespire Compañeros Hay alguien Un baño Vamos allá Compadre A repartir Chocobananos Cuidadito Cuidadito Con la curva Hay una curva Amigos Estamos un poquito Perdón amigos Que siempre estoy Un poco mal De la garganta Aquí ese calor Frío De todo Amigos Estamos un poco Un poco malos Compañeros Algo les iba a contar Estamos siguiendo Un poco lentos Trabajando en el mapa Pero Lo estamos llevando Un poquito Detalladito Que no sean Muy muy sosa Las carreteras Que no sean Tan Aburridas Estamos haciendo Eso compañeros Pero Vamos a hacer Lo posible Para que vaya Un poco más rápido Pero Queremos llevarlo También Detalladito Que se vea bonito Que no haya Ahí Muchas Cosas raras Por aquí Va el río Compañeros Tráfico Todavía Falta Que señalizar Algunas Cosas Porque Aquí hay Una curva Un poco Loca Vamos Pues Ahí estamos Amigos Ahí estamos Compañeros Imagínense Aquí Con un doble Viejo Vas a salir Un camión Tranquilo Ahí está La venta De sandías Venta De sandías Compañeros Muy bonito El tráfico Se viene Super rico Super rico Super rico Amigos Espero Que les haya gustado El video Amigos Que subimos Ayer Amigos Muchísimas Gracias Por el apoyo Que nos están dando Compañeros En el canal Muchas Muchas Gracias A todos A todas Y a todos Los que acaban De venir Nuevos Al canal Amigos Muchas Muchas Gracias Compañeros Muchísimas Gracias ¿Qué pasa Aquí? Estás Ya están Están Abriendo La carretera Por fin El gobierno De Honduras Está arreglando Las carreteras Dios mío Lindo Dios mío Lindo Por fin Amigos Por fin Compañeros Y ahí vamos Amigos Trabajando un poquito Poco a poco Compadres Luego dejaré Con un camión Súper bueno Esta ruta Pero ahí Con unas buenas Planas Amigos Unos buenos Remolques Tenemos aquí Me encanta Este Freylinder Es súper Súper rico De conducirlo Me encanta Me fascina Me fascina Uy Aquí me voy a parar Amigos Porque me toca Repartir un poquito De 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 ¿Cómo se llama? Uy Ey Inútil Pero si pasé Despacio Vale En mi país Se aparcan así Viejo Les vale madre Y se aparcan Al contrario Viejo Así Ahí estamos Vale Eh Don Pancho Bájate Ayúdame Repartir Este don Pancho No le gusta Eh Buenas Eh ¿Dónde es el dueño De la cantina? Ese es el dueño El dueño De la cantina Hola Hola don Jacobo Eh Ya le traigo Sus chocobananos Puros chocobananos Sí Póngalo ahí Vale Señora ¿Usted qué se hace aquí en la cantina? Esto Esto ¿Usted bebe o qué? Un poquito Vale Perfecto Perfecto Mira amigos Esto es Súper chulo Maldito tráfico Señor bendito Todo el tráfico que hay Súper traficazo Así que vámonos amigos Vamos a darle un poco para atrás Porque si no Vamos a arrollar Esta gente que está por aquí amigos Ahora sí compañeros Espérate que viene Viene la cementera ahí La de Ercos ¿Cómo se llama ahora? Arcos Era así ¿verdad? Pero dame pasada pues Ay no La ambulancia no Porque ha de traer un herrido amigos Y Peligroso Dale Dale Hombre Ay Dios mío Si anduviéramos en Colombia Te hubiera dicho malparida Ay Dios mío Lindo Vamos allá compadres Dale 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 Ah vale Me deja pasar Me deja pasar amigos Me deja pasar Esperemos que no venga nadie allá Esperemos que no venga Uh Dale perfecto Vámonos chicos Vámonos Perfecto compañeros Perfecto Salimos de aquí De esta parte amigos Y Los vamos a dar repartir Nuestros chocobananos Más adelante amigos Hasta Jícaro Galán Creo que va a ser La ruta O esta San Lorenzo Valle amigos San Lorenzo Valle ¿Te gusta eh? Me encanta compañeros Me encanta Se mira bien Se mira bien amigos Si ven algunos pequeños errores amigos No le paren bola No le paren mente No le paren Que los vamos a solucionar Muy pronto Y aparte pues hay que señalizar Toda esta parte Por el asunto que No está señalizado Y la gente pues no va a ver Las curvas Y se van a quebrar Para el Ayote Este es un Peterville Mira Me gusta El Peterville Está súper súper bonito El Freilander Está súper súper bien hecho Amigos Y vamos a meterle amigos Que se los congelan Los chocobananos Muchísimas gracias a todos amigos Por el apoyo Ya les dije Pero muchas muchas gracias compañeros Estamos subiendo videos Todos Todos los días amigos Luego les tenemos una disculpa Por el Por el asunto Que no hicimos directo El sábado Pero es que Luego les contaremos Por qué Porque tenemos una sorpresa Por allí Y Y unas cositas bonitas Para nosotros Así que Luego les Les contaremos Ok Vamos ahí amigos Estamos llegando A Jicaro Galán Compañero Ahorita el tráfico está Fluidito amigos No pasa nada compañeros No creo que vamos a llegar Al pueblo Ey Cómo rebasas Loco Cómo rebasas Viejos Cómo rebasas Aquí para San Lorenzo Nakaome Nosotros vamos para San Lorenzo Uy 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 San Lorenzo Me encanta El freno motor De ese carro Está súper rico Y ahí se quebraron La iote ya unos A ver Dale muñeco Dale Creo que no era nadie Está súper súper bien Esta parte amigos Miren los Los tíos políticos Vamos a frenar amigos Vamos para La parte de San Lorenzo De Jicaro Galán Pero más allá Mira ese motor Mira ese motor Y vámonos amigos Le metemos ahí Por aquí Cruza ganado Así que cuidado Hombre Cuidado con el ganadito A ver A ver si llegamos A San Lorenzo Yo creo que San Lorenzo Está un poquito cerca No está tan largo Ahí van los repartidores Esas llantas ahí Papá Cuidadito Vale Le va a rebasar Le va a rebasar Se mete Se cuela ¿Rebaso qué? No Me dio miedo amigos Me dio miedo amigos Rebasar Me dio miedo amigos Argos Argos Ah es Argos Pensé que era Argos Es que antes se llamaba Incesa Algo así No Se llamaba Piedra Azul El cemento de Honduras Se llamaba Piedra Azul Ahora se llama Argos Me parece que ahora En todo el mundo Está ya esa compañía Y es Argos Adiós Una venta de limones Ahí chicos Venta de limones Vale falta poquito Para llegar a San Lorenzo Amigos Donde tenemos que entregar Nuestros queridos Y hermosos chocobananos Ya entregamos en la cantina Ahora vamos a entregar Me encanta como suena Está súper rico Este carro amigos Súper delicioso A repartir A repartir Mira mira Se me escapó ya El compa este Que barriado Va súper súper A tope amigos Ya se me escapó Compañeros Vamos allá compadres Vamos allá compañeros Perfecto compadres Listo A cuánto vamos A 120 O sea 130 140 kilómetros Por hora Vamos a llegar Enseguida amigos Enseguidita Y por ahí Hay unos árboles Que están Afuera de su rollo Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa loco? ¿Qué te frenas así? Hombre No te frenas así compañero Ese man Se frena Raro Dios mío Están loquísimos Estás loco Bueno amigos Estamos llegando ya A San Lorenzo Compañeros Si pueden ver por aquí Ya empieza la pequeña ciudad De San Lorenzo Compañeros Uy Pasó con ese cambio Ah vale Ese es el 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 garaje Bienvenidos a San Lorenzo San Lorenzo Perfecto amigos Perfectísimo Bueno amigos Vamos a entregar por aquí Que aquí tenemos La tienda De Don Jacobo No de De Don De Don Marlon Que aquí vamos a entregar Los chocobananos Llegan los chocobananos Llegan los chocobananos Chocobananos Mijo Ahí estamos Vamos a apagar Escuchen ese freno motor ¿Qué pasó loco? Se había bugueado La pitoreta Loco Hay un accidente aquí ¿O qué? Muévete Compañero Muévete Este motero Está peleando Está aquí peleando Amigos ¿Qué pasa motero? Ha quedado allí Tambaleando Vale amigos Vamos a dejar por aquí Ya el viaje Amigos Hemos hecho una pequeña ruta Desde Pespire Hasta San Lorenzo Aquí la salida Amigos Todavía San Lorenzo Está por aquí Está un poquito grande Pues sí Y eso amigos Seguimos trabajando En el mapa de Honduras Espero que lo entiendan Un poquito amigos Que me van a decir Algunos Soy el loco Y el mapa ¿Qué hubo? Está todavía en proceso Queremos entregar algo Que esté bueno viejo Que esté bonito Aparte que sea Que está corto O sea Lo quisimos pasar aquí En Laure Desde Laure Hasta Choloteca Pero Vimos que era muy corto El tramo Pero ahora vamos a meter Pues esta especie De curvas aquí Y estas carreteras De aquí Para que ustedes Lo prueben amigos Porque esto está Súper súper rico Amigos Así que Amigos Espero les haya gustado El video Recuerden darle Un hermoso me gusta Al video amigos Y suscribirse al canal Pronto pronto Vienen Muchos Muchos Muchísimos Aquí una foto Súper rica Luego la tomo Luego la tomo Luego vienen videos Muy chulos amigos Toda la semana Estamos subiendo Los videos a la misma hora Y en este mismo canal Recuerden ir Al canal Del camionero virtual Amigos Que es el El que Está creando Estos hermosos Modelos Súper ricos Amigos Espero Que lo vayan A descargar Por ahí A su canal Lo dejaré en la descripción Y muchísimas gracias A camionero virtual Por este hermoso carro Amigos Nos vemos Hasta la próxima Muñecos Vétame unos 4 nachos Primo O sea loco Si me desaparecieron Las donas O que hubo Que es esto loco Que es esto Cuidado viejo Dame un Un cheto Un dorito Y me das Una pexi No Una coca cola Por favor Solo coca cola Eres de la coca Pero si te ha puesto Un rótulo aquí Viejo De la pexi Y me das Una salvavida Ok Vale Bueno señor Me siento con usted Por aquí Y los despedimos De nuestros queridos Seguidores Adiós Tu te quedas ahí Pancho Cuidame el camion Todavia están esos ahí Mira peleando con el motero Así que los vemos amigos Cuídense Hasta la próxima A ver si no se va a quitar Este mal parido Está arruinando la economía La economía La estás arruinando En Honduras Por esta gente Es que Es que perdemos el país Estamos perdiendo el país Por esta gente Quítate mal parido Estás arruinando la economía Quítate A ver ¿Qué pasó? ¿Vas a pasar o qué? Ahora sí Ahora te vas a quitar Ah pues sí Ahora sí ¿Verdad? Como Tienes miedito A la porra te vas Eso amigos Y Sigue fluyendo La economía Aquí amigos El país no va a morir Gracias a mí A mi A mi trabajo No va a morir No va a morir